Hay una investigación que revela que China puso tecnología y aseguramiento para silenciar protestas en Cuba. Esto se lo puedo decir yo de primera mano, no de ahora. Desde que yo era estudiante de la UCI, comenzaron proyectos de colaboración con China para instaurar en Miramar, en Havana, en Playa, un famoso firewall que hay en China que hace perfiles personalizados. Imagínate que son 1.300 millones de chinos, en Cuba son cuatro gatos y que vinculan todas las redes, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Que en China, yo no sé si ustedes lo saben, pero si un chino entra a cualquier red social que todas son controladas por el Estado igual y pone Xi Jinping, Qin Gao, cuando escribe Gao y da Enter, hay dos chinos tocándole la puerta delante. ¿Usted puso esto? Sí. Votado del trabajo, votado de la universidad, tres años para un campo de concentración de aquello y tu hijo y tu nieto y tu no sé qué y te embarca completo. Eso pasa en China. Y los chinos, que además del COVID y todas las cosas que podemos discutir aquí muchísimo, la dictadura comunista china, pues al ver que su aliado en Occidente, igual que los rusos, la dictadura cubana corría peligro de desaparecer y el pueblo ganar su libertad. Bueno, pues en vez de ponerse en contacto con la oposición y con el con el pueblo, como tiene que ponerse en contacto todos los países libres del mundo a ver cómo ayudamos a que Cuba se una al concierto, florezca como todas las naciones democráticas. Bueno, pues los chinos llamaron a sus amigos. Dime Canel, dime Raúl que necesita. Bueno, pues necesito control digital. Necesito entrenamiento militar. Para control de manifestaciones, equipamiento. Necesito toda una serie de logística para parar a la gente. Bueno, pues los chinos aportaron todo eso. Ahí está todo en el artículo de Cubana Noticias. Todo el diario de Diploma. Lo publicó todo. Bueno, pues. Míralo ahí. Todo está enredado en esto. Huawei, Tepelin, ZTE, tecnología. Con todos los hierros, toda la infraestructura que tienen en Cuba es china. Y por eso los chinos son los asesores en cómo controlar a la gente y censurar a la gente. Por eso tú pones determinadas palabras y los mensajes no salen ni entran. Y se pierden y todo. Los chinos enseñaron a los represores cubanos a todo eso. Bueno, pues. Mientras las potencias dictatoriales como China. Y como Rusia. Apoyan a la dictadura contra el pueblo de Cuba. Pues no acaba de llegar aún. La respuesta que el pueblo de Cuba espera de las potencias libres y democráticas. No se ve todavía. Yo lo espero ver. La próxima semana de verdad que tengo la. Han pasado cosas. No todas se pueden publicar. Pero han habido encuentros, han habido contactos, han habido solicitudes de propuestas. Han habido profundización. Desde que en la reunión con el líder republicano. Recuerdan que yo partí al medio con internet. La posibilidad de que haya internet. Bueno, después de eso han ocurrido algún tipo de contacto. No digo más, pero parece que van a poner en práctica. Todo un proyecto que nosotros hace mucho tiempo lo estamos promoviendo, proponiendo. Grupo de informáticos cubanos. Y yo creo que la semana que viene habrán noticias para el pueblo de Cuba mucho más alentadoras que las que se han visto ahora. Pero no pueden parar las manifestaciones. Manifestaciones que incluso no tienen que ser todas físicamente. Entendemos lo del COVID todo, pero pero entre morirte sin atención médica y estar en las circunstancias con hambre, con COVID, con todo. Mire, seis pies de distancia, nasobuco, gel y no sé qué. Pero fíjate, si los comunistas están saliendo. A manifestarse contra el pueblo. Definitivamente hay que buscar la forma desde los balcones, desde las casas, desde las cacerolas. Fíjate que buscar las formas más seguras. Porque recuerde que yo quiero que usted viva. Y que usted disfrute la libertad. Yo no quiero que muera ningún cubano, pero la manifestación tiene que seguir. Y se me ocurre eso. No hay medicina en los hospitales. Yo si salgo a la calle a lo mejor. Mire, todo el mundo en las ventanas, en los balcones. Ocho de la noche, nueve de la noche. Holguín entero, Camagüey entero. Pa, 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 pa. Oye, está más difícil empezar a sacar la gente de su casa. Nada más en una cuadra se meten. Un mes sacando gente. No pueden sacar una provincia entera, casi un millón de personas. Hay que buscar la manera. Porque la respuesta de la democracia. Parece ser que está en camino. Está en camino. Pero tiene que estar inspirada, por supuesto, en la rebeldía. Y el cubano en pie de lucha. Dentro y fuera de Cuba. Nadie se puede desmovilizar aquí. Nadie. Hasta que Cuba sea enteramente libre. Y entonces en esa pelea está. El gobernador de la Florida. Ron DeSantis. Que también tiene ahora un diferendo con el tema del COVID. Las mascarillas. Ustedes saben cómo son los demócratas. Los estados de ellos tienen los peores resultados. Nueva York, California y tal. Todos están peor que la Florida. Y son los estados que más restricciones tienen. Pero aparte están peor en economía. Porque entonces tienen los números disparados de COVID sin economía. Entonces la filosofía de otros estados es diferente. No hacer cosas cavernarias. Pero sí tomar las medidas más eficaces en este caso. Pero bueno, hay un diferendo de cómo se ve la cosa desde. Esa es la maravilla de la democracia. Si en Cuba fuera así. Federal. A lo mejor hay provincias que tuvieran experiencias diferentes a otras. Y dirían, bueno, el camino entonces por acá. Pero como en Cuba todo el mundo tiene que bajar la cabeza y hacer lo mismo. El desastre nacional. 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 Gracias por ver el video.